Semiro Lozoya, que es un hombre que tiene una esencia ilegal, su genoma es ilegal, abre lo que pudiera ser todo un enorme expediente. ¿Por qué? Porque la parte más delgada de esta investigación es Semiro Lozoya. ¿Será posible que mañana esté, tras lo mismo, el expresidente Peña o Luis Videgaray o esa pandilla? Pedro Ferriz de Con y su editorial. El Central FM. Equilibrio. Hubo un tiempo en el que un muy, muy cercano amigo del presidente Donald Trump, el señor Michael Cohen, abogado de Donald Trump, cometió perjurio. Y esto trajo como resultado el que el hombre fuera acusado por una corte y después llevado a un proceso judicial que acabó en una negociación en la que Michael Cohen pudo defenderse en libertad. ¿Hasta cuándo fue este procedimiento? Hasta que un día decidió irse a cenar a un restaurante en Nueva York, lo que le trajo una presión directa al presidente de los Estados Unidos y, por lo mismo, Michael Cohen pasó de la libertad condicionada en libertad a volver a la prisión. Bueno, pues una situación similar es la que se le presentó, bueno, la que provocó, más que se le presentó, al señor Amiro Lozoya. Amiro Lozoya llegó a México hace un poco menos de 16 meses a México, extraditado de España, luego de un proceso en el que se buscaba por un caso de soborno de una compañía Odebrecht brasileña que le dio presuntamente dineros a través de Emilio Lozoya a la campaña del entonces aspirante a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, en una gestión que hizo directa entre Odebrecht y México, Luis Videgaray, que estaba encargado de las relaciones internacionales junto con Emilio Lozoya de lo que sería el apoyo internacional hacia la campaña del entonces pretendiente a la presidencia. De ahí vino no solamente el apoyo que le da Odebrecht al presidente Peña, al candidato Peña, sino que de ahí se trabaron asuntos que tuvieron que ver con intereses comunes entre Odebrecht y el gobierno de Peña, así como otras organizaciones que hicieron lo mismo, trabaron intereses y dentro de los intereses trabados hubo enormes beneficios. Y en ello también muchas operaciones que se hicieron desde Petróleos Mexicanos. Todo esto pues tuvo como operación final al director de Petróleos Mexicanos, que es Emilio Lozoya, que es un hombre que tiene una esencia ilegal, su genoma es ilegal, su forma, su proceder, su estampa es de un hombre que comete ilegalidades bajo la sombra del poder. Lo vimos en el poder, lo vimos ejerciendo el poder, lo vimos con una enorme soberbia en el poder. Pero lo que olvidan los seres, lo que olvidamos los seres humanos, es que todos los plazos empiezan y terminan, y el poder se le acabó. Y cito el tema de Michael Cohen, porque la cena a la que acude u organiza el señor Emilio Lozoya en el restaurante Hunan, en la capital de la República Mexicana, que fue esta escena tomada por una mujer que tuvo un agravio con Emilio Lozoya y que llega, después de que le avisan que estaba cenando en el Hunan, llega, pide la mesa de Emilio Lozoya, llega, le toma una fotografía, se publica, se viraliza, pero le produce al presidente Andrés Manuel López Obrador una profunda presión, porque no solamente es el hombre protegido de López Obrador, el testigo que hizo y declaró exactamente lo que al presidente de la República le convenía, sino que de repente, la primera fotografía que vemos de Emilio Lozoya, que no habíamos visto ninguna, desde España, porque cuando llegó a México, en 16 meses no se le tomó nada, nunca, es increíble la capacidad que se tuvo para aislar a este hombre de la presión mediática. De repente sale cenando, patito, vinito, buena mesa, compañía, acá mis timbres, y la presión hacia quién se voltea, hacia el presidente de la República. ¿Por qué? Porque claramente está protegiendo a un privilegiado. Esto le pegó al presidente, por supuesto, y cuando llega el día de ayer al reclusorio norte, el juez de Procuración de Justicia del propio reclusorio decide darle 30 días a Emilio Lozoya para que el 3 de diciembre presentara el final de sus alegatos. Después, seguramente habrá llegado por ahí algún tipo de comunicación telefónica en la que cambia el juez Artemio su determinación y determina la prisión oficiosa bajo el presunto postulado que el hombre tendría los recursos para fugarse. Y entonces, bueno, recursos para fugarse los habría tenido hace 16 meses. ¿Por qué se obra en consecuencia hasta este momento? Porque la presión mediática sobre un hombre gozando de total impunidad empezó a recaer en el presidente de la República. ¿Quién protege a este señor? Aquí, bueno, ayer le decíamos a ustedes en un tuit que Emilio Lozoya bajó con un portafolio en la mano y lo único que faltaba saber es si en ese portafolio venía una pijama porque podría ser que pasara la noche en el reclusorio como de hecho la pasó. ¿Cuánto tiempo estará ahí? No lo sé. Ahora, ¿qué es lo que abre? Abre lo que pudiera ser todo un enorme expediente. ¿Por qué? Porque la parte más delgada de esta investigación es Emilio Lozoya, pero vieron ahí peces más gordos, entre ellos Luis Videgaray, que goza de cabal salud en los Estados Unidos, y Enrique Peña Nieto, presidente de México durante un periodo en el que la corrupción prevaleció como un signo de la casa. Esto no quiere decir que ahora no la haya o que en el pasado tampoco. Lo único que sí les puedo decir es que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se abusó, se abusó del poder para el enriquecimiento brutal de ciertos personajes. Ahí está Miguel Ángel Osorio Chong con todos los manejos que se hicieron en el ámbito de la seguridad. Ahí está Luis Videgaray, que tuvo que ver con todo, Petróleos Vicaros, Comisión Federal de Electricidad, Hacienda, lo que sea, SAT, lo que sea, el propio Enrique Peña Nieto, que son los beneficiarios finales de todas estas tropelías. Entonces, la pregunta es esta. Si hoy está tras las barras el señor Emilio Lozoya, ¿será posible que mañana esté tras lo mismo el expresidente Peña o Luis Videgaray o esa pandilla? Bueno, el primero ya cayó y cayó porque tenía que caer, no por una acción de la justicia, sino por una reacción a la política. López Obrador tenía el riesgo de que con esta impunidad de Lozoya siguiera perdiendo lo que ha venido perdiendo en los últimos meses, esta popularidad que lo marcaba como un iluminado. ahora lo iluminan los faroles justamente para ver al hombre más parcializado en la historia de México en el ámbito político. Andrés Manuel López Obrador con esta otra vez vuelve a quedar mal y contra las cuerdas. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!